Hoy en el Cineteatro Catamarca se llevó adelante la segunda jornada de educación emocional organizado por la Dirección de Consejos Multisectoriales de la Municipalidad de la Capital. El encuentro estuvo a cargo de Ana Fedulo, quien se encargó de la disertación acompañada de la psicóloga Giselle Díaz. Hola, soy la licenciada Giselle Díaz, soy psicóloga y profesora en psicología hoy estamos acá en el segundo encuentro de educación emocional en el día de hoy vamos a hacer un breve repaso por lo que fue el primer encuentro y vamos a hablar sobre la temática de habilidades sociales en este segundo encuentro un poco lo de la educación emocional, el proceso de enseñanza de habilidades emocionales para poder gestionar y regular nuestras emociones, poder identificarlas poder así ayudar a que otros gestionen sus emociones así que un poco hoy estamos desde la administración de los consejos multisectoriales trabajando para los familiares y los docentes de personas con discapacidad entendiendo que ellos deben gestionar sus emociones para poder enseñar a gestionar las emociones de los demás. Hoy en particular yo voy a estar hablando de las habilidades sociales que también son cómo relacionarnos con otras personas, las habilidades interpersonales que nosotros tenemos para relacionarnos de una manera adecuada así que un poco vamos a trabajar eso, hacer un repaso por los términos y los conceptos que vimos en la anterior capacitación así que bueno, muy contentos por toda la gente que está viniendo ya se llenaron los cupos muy rápido así que muy muy contentos por eso. Es muy importante que desde niños, desde jóvenes, aprendamos a gestionar nuestras emociones para saber cómo nos sentimos, para identificar estas emociones para saber que están bien, aunque sean agradables o las llamadas desagradables saber que cómo nos sentimos está bien y aprender a gestionarlas, a pasarlas, a elaborarlas para poder vivir de una manera más saludable y acompañar de una manera más saludable a otros. Entonces, tal cual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los sujetos por eso es que hoy también esta convocatoria es para docentes. Bien, esto tiene resolución ministerial, la modalidad es somos varios profesionales hay muy buenos profesionales, todos disertando de diferentes temas la primera vez fue también un éxito, cupos llenos, así que todos muy contentos esta es la segunda vez y la tercera vez era en agosto aproximadamente. La resolución ministerial significa que después de la disertación vamos a hacer unas preguntas para que la gente realmente veamos y comprobemos cuánto aprendió, qué le quedó, qué no le quedó, entonces tiene que ver con eso. Mis temas que voy a tratar hoy y esta vez van a ser inteligencia emocional, inteligencias múltiples y mindfulness. Y bueno, vamos a hacer preguntas sobre eso y vamos a traer toda esta información aquí para compartir con la gente. Es entrada libre y gratuita y la gente podía traer donaciones y trajeron un montón de cosas, así que eso también es muy emocionante. Estos son encuentros de educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Es la sistematización de cómo implementar serían las herramientas de la inteligencia emocional en la educación, es decir, en los más pequeñitos. Pero no solo lo podemos dar a los más pequeñitos, sino que también tenemos que sostener otros pilares, como lo son los padres y los educadores. Entonces estamos involucrando a todos, a todos los sistemas. Me parece súper necesario, súper necesario porque el analfabetismo no solo tiene que ver con lo académico, con la lectoescritura, por ejemplo, sino que tiene que ver con un alfabetismo emocional también. No podemos no saber qué sentimos. Es como que a veces no sabemos qué sentimos, creemos que estamos bien o mal, pero hay un montón, un abanico impresionante de emociones que no las conocemos porque no conectamos. Entonces siempre buscamos la respuesta afuera y el hecho de aprender a buscar adentro nos llena de poder en el buen sentido, de empoderamiento y nos hace sentir bien realmente. Y de verdad que cambia vidas. Un placer. Vamos a dar inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Son habilidades personales. ¿Por qué digo personales? Porque no tienen que ver con lo académico, sino que tienen que ver con nosotros como personas. Emocionalmente, cómo gestionamos, cómo gestionarnos, cómo gestionar nuestro enojo, nuestra alegría, la ira, cómo medir las respuestas que tomamos frente a estos estímulos, que no nos enseñan. A nosotros, en nuestra generación, en nuestra época, no nos enseñaban esto. Así que eso trajo muchos problemas sociales. Y violencia, drogadicción, alcoholismo, etcétera, es porque muchas veces buscamos tapar algo que no sabemos cómo gestionar, tal como las emociones. Y bueno, así que se trata de eso. La vez anterior, que fue el mes pasado, ¿no? Sí, en junio la gente estuvo muy contenta, muy agradecida, y eso también motiva un montón para seguir dando más y para seguir compartiendo y que todos sigamos aprendiendo y cambiando el rumbo de la vida.